¡Mirense! ¡Tú lo pediste! ¡Ponle fin al estrés y al aburrimiento! Este sábado 16 de noviembre, ven y disfruta de una gran cena show ¡Discote! ¡Con los mejores cómicos del momento! ¡La gordita sexy! ¿Tenés son cómicos? ¡Claro! ¡A la hueva! ¡El mostrito de la risa! ¡La chanquilla! ¡No puede ver el Yankee! ¡Chinle! ¡El que vende Yankee! ¡El marcianito! ¡El marcianito! ¡Y el gran Chino Riza! ¡Y ese es el nuevo mostrito, mano! ¡Ya! ¡Rúbate la cara y el suelo un ratito! ¡Vamos todos a reír, bailar y disfrutar! ¡Hasta más no poder! ¡En tu discoteca! ¡Fuego! ¡Un aplausito, amigo! ¡Pero fuerte, mi señor! ¡Aperturando el evento! ¡Estará! ¡Toto! ¡Y sus chicos de la cumbia! ¡Grandes artistas invitados! ¡Muchas de fantasía! ¡DJ Santimix! ¡El show de Chucky! ¡Miguel Trujillo! ¡Y su fina estampa! ¡Aretito Internacional! ¡No te lo pierdas! ¡No dejes que te lo cuenten! ¡Apertura desde las 6 de la tarde! ¡Esponsor oficial! ¡Restaurante peruviano! ¡El Gallito! ¡Auspiciadores y puntos de venta! ¡Evento producido gracias a... ¡Diversiones! ¡El Cardalcito!